Los almerienses han vivido un radiante domingo de ramos donde toda la ciudad se ha llenado de olor a incienso y de devoción con las aisladas calles de las primeras hermandades. La borriquita abrió la carrera oficial tras la levantada de los dos pasos en el interior de su templo que realizó el alcalde Ramón Fernández Pacheco. Una semana santa donde el misterio de la entrada triunfal en Jerusalén lució sus tres nuevas secundarias, Santiago, San Juan y la mujer hebrea con el niño en brazos. Novedades que también lució la Virgen de la Paz que desfiló bajo techo de palio blanco con su paso totalmente acabado tras la reforma que se ha realizado en los últimos años. El barrio de regiones también lució con todo su esplendor cuando las puertas de la iglesia de San Isidro Labrador se abrieron a las cuatro y media de la tarde para que comenzara a salir la estrella después de que el propio alcalde realice la primera levantada del paso. Mientras en el centro de la ciudad y mucho antes de que el reloj marcase las siete menos cuarto, los aledaños de la calle Ricardos, Plaza Urrutia y las inmediaciones de la puerta lateral de la iglesia de San Pedro estaban abarrotados de personas que esperaban la salida de la hermandad eucarística y cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de fe y caridad. Tras la cruz gría de la hermandad y con una impecable organización comenzaban a salir las hileras de Nazarenos con hábito compuesto por tunica de cola y antifaz de color blanco hasta que los siriales anunciaban la salida del paso comandado por Manuel Flores López, capataz general, que manda con acierto a una de las cuadrillas más prestigiosas de la ciudad de Almería, la del misterio de la cena. Un impresionante paso el de la cena sobre el que descansa el verdadero protagonista de esta dramatización de la institución de la eucaristía, el señor de la cena, que este año estrenaba un mantolín de color oro viejo. Otra de las novedades en este 2019 es que los acólicos siriales estrenaban capelina con escudo bordado en sustitución de las dalmáticas de color burdeos para los del paso de misterio y blanco para los siriales del paso de palio. Ya pasada la medianoche, la calle Ricardo os volvía a ser hervidero para despedir hasta el año que viene al señor de cena y a la virgen de fe y caridad.